...y el de GatGamer que ahora va a grabar... ¡Aca está el canal de GatGamer! ¡Sí! ¡Y también lo que hay yo aquí! ¡Aquí estamos con vosotros, papá! ¡Estamos en el... ¡Súper! Bueno, corte. Estamos en el... ¡Súper! ¡Sú súper! Se nos ocurrió grabar como... Como ahora no estamos... Vinimos a comprar algunas cosas porque después vamos a ir a la casa y vamos a comer un empanadiqui, una empanada con mi primo al que estoy grabando el vídeo. Él le grabó más vídeos porque el mío no tenía batería, no pude subir mis vídeos. ¡Miren, ahí ya está! ¡Oh, mi cosa! ¡Compramos! Como nosotros no tenemos dinero... ¡Él está comiendo! ¡Un madre dice cómo! ¿Los tres somos hermanitos? ¡Sí! Ahora me olvida cómo se llama nuestro papá. ¡El madre dice José! ¡No! ¡No! ¡Ah, mi sonso! ¡Oh, miren! ¡Un salchichos! ¡Salchichos! ¡Salchichos! ¡Miren! ¡Qué mi papá! ¡Ahora! ¡Aquí el helado! ¡Carguer! 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 ¡Como hay idea de que estás viendo cuando no estamos grabando! ¡Aaah! Bueno, ¿tú dices que te vas a hacer que les te importar? ¡Sí! ¡Pues saldo! Bueno, chicos, aquí seguimos, 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 estamos en la verdulería. ¡Miren ahí está mi cara! ¡Ale! ¡Heló! ¡La planta! ¡La planta! ¡La planta contra zombies! ¡Miren! ¡Una! ¡Esto es una planta! ¡Es una planta contra zombies! Es que, tío, ¿para qué me hacen venir si los chistes son re malos? ¡Miren mi cara! ¡Pa-pa-pa-ra-ra-ra-ra-ra-ra! ¡Miren! ¡Miram de sueño! ¡Miren! ¡Una! ¡Ya compramos uva! ¡Me pa olvidado! ¡Me la comía y bromas! ¡No, acá la tengo! ¡Mira un papá! Porque si no, estaría un montonito. ¡Ah! ¡Tiene que parar, ¿eh? ¡Oh! ¡No! 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 Era nuestro tío. ¡Miren mi cara! ¡Hola! ¡Soy guapa! ¡En la vida real! ¡Estoy peinadiqui! ¿Cómo que cuaco? ¡Ese no es su nombre! ¡Ese no es su nombre de crepitas, ¿cierto? ¡Mira, mira! ¡La ciudad! ¡La ciudad dibujada!